Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos ahora dentro de un planteamiento muchas veces que se nos ocurre cuando tenemos que hacer un sonido con implementación de diferentes tamaños de baffles ha pasado que no siempre tenemos disponible cuatro baffles del mismo tamaño de la misma potencia, entonces nos hemos obligado a hacer una instalación pero con baffles que no son idénticos acá tenemos un ejemplo exagerado donde tenemos baffles que trabajan en 8 ohms para trabajar full range sin crossover y los tenemos en 18 pulgadas y en 10 pulgadas superpuestos entonces, bueno, uno de los recursos habituales es poner dos baffles equivalentes en un canal trabajados en 4 ohms y después los otros dos diferentes en el otro canal manejar los volúmenes independiente y poder salir del paso, digamos una de las ventajas es, bueno, poder manejar todo con una sola potencia y una de las contras estaría en que el efecto de estéreo ya no lo vamos a tener en un derecho-izquierdo lo vamos a tener en un abajo-arriba, digamos, porque tenemos que hacer todo un canal debajo y otro canal arriba y otra de las contras también importante es que dependiendo el ancho que leemos vamos a tener que cablear de cada torre hasta la potencia y después entre sí es decir, este baffle de abajo va a tener que estar conectado con el otro y los de arriba también entre sí, es decir, que tenemos que hacer toda una triangulación la solución, digamos, es poder manejar con equidad una potencia para cada par diferente y para eso hace falta, si las potencias no son linkeables, es decir, que podemos entrar y salir que es la misma potencia, nos hace falta este cable, que este es el llamado cable I un cable que vamos a salir de la potencia o del ecualizador y vamos a entrar en dos potencias, es decir, que tenemos armado acá va a ser difícil que vos lo consigas el cable como para que puedas comprarlo directamente acá lo que tenemos es una unión, algo muy sencillo, donde acá solamente tenemos un positivo, un negativo vamos a cortarlo, lo empalmamos y bueno, lo encintamos es una solución que en la generalidad suele no fallar pero por supuesto, bueno, siempre tenemos el riesgo, así que tenemos que ir al sonido bueno, con más de un par de cables como para poder utilizarlo entonces, vamos a tener una potencia, obviamente con una salida acorde a lo que van a ser las que van a resistir los parlantes y vamos a poder darle un volumen independiente vamos a mantener el efecto estéreo entre derecho e izquierdo y vamos a tener en la otra potencia, que si tenemos baffles que soporten menor potencia no necesitamos que sea idéntica vamos a entrar y vamos a tener un volumen independiente para el otro par de baffles que va a ser de un tamaño diferente vamos a seguir manteniendo el efecto estéreo entre derecho e izquierdo es decir, que en ese aspecto no lo vamos a tener y tenemos la posibilidad de que si en determinados momentos del evento estamos a poco volumen podemos apagar una de ellas, neutralizar un par de baffles y poder mantener el otro par funcionando y también en pleno evento, si tenemos algún inconveniente podemos apagar, cambiar la potencia y mantenernos solo con uno vamos a ver entonces cómo conectamos el cable I algo que en general se maneja con las fichas de estilo plug porque son un poco las más sencillas de empalmar y soldar pero en general también podemos manejarlo con ficha Canon la ficha Canon de tres contactos, solamente con dos y la podemos también cortar, empalmar los mismos colores y poder mantener la ficha Canon que ya tiene la reputación un poco de ser más estable veamos entonces cómo conectamos el cable I a las dos potencias bueno, acá estamos con la parte entonces trasera acá tenemos el cable I y nos vamos al ecualizador nos vamos a la salida del ecualizador esto va a ser la entrada que vamos a tener o podemos entrar también por la línea de Canon y el cable I entonces nos vamos a las dos potencias acá tenemos dos iguales tenemos una potencia que es una SKP MAX 300 y idéntico panel trasero para una también SKP MAX 700 como para hacer un hincapié diferente en la potencia de los bafles y tenemos también una entrada de plug con una y tenemos el cable I entonces unido y nos vamos a la otra potencia entonces acá vamos a tener unido la salida en el canal en uno de los canales para la parte trasera hacemos idénticamente con el otro canal nos vamos al canal derecho nos vamos y tenemos unido entonces con el cable I vemos que podemos hacerlo indistintamente arriba o abajo porque la salida va a ser exactamente igual para una de las potencias y también para la otra una de las alternativas si no es como decíamos antes manejar en 4 ohms aquí estamos trabajando en 8 es decir que vamos a cargarle a cada potencia la salida para los bafles en forma indistinta tanto sean para un bafle chico o un bafle grande la ventaja de trabajarlo en 8 ohms bueno nos va a dar la posibilidad de trabajar la potencia menos exigida un tanto más fría y por supuesto con el volumen independiente para cada una bueno nos va a dar un bafle grande